Escuchar las diversas problemáticas y ofrecer soluciones en apego al reglamento fue una de las líneas de trabajo que presentó a tianguistas del Parque Forjadores, el director de Fiscalización, Inspección y Comercio en la Vida Pública de Otompe Blanco, Josué Leonardo Jiménez Herrera, durante un recorrido este domingo en el cual informó que la presidenta municipal, Jensuni Martínez Hernández, ha instruido a apoyar en todo momento a los permisionarios en beneficio de la economía toanense. Y es que como marca el primer eje prioritario de la presente administración en el Ayuntamiento de Otompe Blanco, las autoridades fomentan la reactivación económica para espacios como el de los tianguistas del Parque Forjadores, mismos que durante décadas ha presentado oportunidades de ingresos para cientos de familia otonenses. La proximidad y política de diálogo permanente es una de las líneas de trabajo por la cual recorrimos este domingo diversos espacios de los tianguistas de Forjadores con quienes pudimos intercambiar puntos de vistas y también exponer nuestra forma de trabajo ante el comité que representa a los permisionarios, detalló Josué Jiménez. Explicó que hay tianguistas con más de 20 años establecidos en esta área, siempre han cumplido con las obligaciones al igual que la mayoría de los permisionarios. Recordó que los inspectores de fiscalización del ayuntamiento están debidamente identificados con credenciales con fotografía expedidas por la dirección a su cargo, por lo cual, cuando los tianguistas sean atendidos de forma incorrecta, pueden denunciar cualquier irregularidad en las oficinas del área en Palacio Municipal. Para Notivisión, Leonardo Hernández.